¡Suscríbete! 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 El que es calle, lo debo, está con calle quedando al lado Quiero a un lado, con los tresones a mi lado Y es que el aumento baja los lados, y que se manche y llorado Todo al cabo, cerro la cama, yo desnudo sin la cama Y mexicano, relata candalandro, del que lando, que era lando Quien está el ronene, catedros, ni más, bro Dero un rote, dero un rote, dero un rote, que es el color no sé Te regreso, en lo catedros, carranquilandote, dero un rote Pero un sacanto na' de los ten Tu los ten, para qué te... No se quieren dejarme para que no se quieran comparar los ingenuos a las monedas A quien peleas no peleas te salen por donde te vas a sacar Las otras que las palomas te vas a tumbar en tres setas La parada te canta rana, mi jabón La mayoría yo a todos Quiero un chémi te tumbó como cigarros No quiero que no te quede un son Por favor no me vas a no, no me vas a no Por favor no me vas a no Para la gana, no me va a la vez a la vez La quiero no ser eso No, 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 no No, 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 no me vas a no Una golpe de estado con mi cabeza Si te lo ponen a mi David Me da mucho estropecho Si te los tuecas No te co quedas No te quedas No te quedas Si te lo ponen ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no